Todo un misterio todavía hasta este momento lo que pasó en Tacuatí, el caso de Agustina Merel, esta mujer de 32 años que salía de una institución educativa, era una institución de alfabetización para adultos y ni bien salió, ya fue sorprendida por dos hombres, uno de ellos abrió fuego contra ella y prácticamente murió al instante. La persona es sumamente joven, 32 años, sigue de alguna manera presentando un verdadero misterio, ¿cuál es el trampón en medio de todo esto? Se habla de que antes de los disparos hubo una especie de intercambio de palabras y luego ya empezaron a, en este caso una de las personas, a generar justamente estos disparos y lastimosamente el deceso fue ahí en el lugar. Exacto, cinco impactos de arma de fuego recibió la mujer, lastimosamente falleció allí. Muchos mencionan si fue un sicariato, si un sicario va a tener un arma a calibre 22, porque sicarios profesionales generalmente usan otro tipo de armas, si cuáles eran las relaciones que ella tenía, si tuvo problemas con alguien, si en su vida privada tenía algún tipo de relación, todo eso se debe investigar, porque evidentemente ya fueron con el único objetivo de terminar con la vida de esta mujer. Claro, había amenazas, no había, había alguna denuncia previa. Hasta el momento nada se sabe de estas dos personas volando. O sea, ellos están prófugos. Están prófugos, estaban sobre una moto y se está indagando, se está investigando, se está escuchando la declaración de testigos para poder de alguna manera aclarar este caso que genera conmoción en la zona de Tacuatín porque era una persona muy conocida en la zona. Bueno, y con respecto justamente a este caso que le estamos dando seguimiento de cerca, estamos en contacto con el fiscal del caso, ¿no? Exacto, el fiscal Jorge Encina, a quien agradecemos por su tiempo y queremos saber cómo marcha, cómo avanza el caso de Agustina. Fiscal, buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, buenas tardes a Sol y para tu, para la audiencia de la radio. Bueno, con respecto a este caso que realmente impacta, ¿cuáles son de alguna manera las informaciones que se están manejando al respecto a esto? Lo que se sabe es, bueno, el terrible desenlace y el lugar en donde ocurrió. ¿Qué información tienen a esta altura fiscal? Bueno, el caso presenta una harita un poco llamativa, ¿verdad? O sea, haríamos un caso, ¿verdad? De lo que vamos a llamarle, comúnmente conocemos como sicariato, ¿verdad? Porque no se llevaron las pertenencias de esta señora, el lugar donde ocurrió, muy oscuro, el tipo de arma empleada y la gente del Departamento de Investigación de Delitos, junto con la comisaría local, están trabajando a los efectos de delimitar o tratar de establecer una línea de investigación. De hecho, hay varios, ¿verdad? Y vamos a ir con el surgir de la hora, con el correo de la hora, van a ir seguramente surgiendo más información para tratar de dar con los responsables de este hecho. Fiscal, ¿ella tenía pareja, tenía algún tipo de relación? ¿Ese aspecto también está siendo indagado? Sí, la pareja actual, según estuvimos conversando con gente del lugar, la pareja actual está trabajando en el Chaco. La señora cuenta con hijo, ¿verdad? También de pareja anteriores. Y eso es lo que podemos afirmar hasta el momento, ¿verdad? Con relación a su ámbito familiar cercano. Y bueno, como te dije, con el correr de la hora van a ir surgiendo informaciones que ojalá nos ayuden a esclarecer el hecho. La zona, la localidad de Tacuatín y sus alrededores son zonas complicadas. De repente también queremos considerar otros puntos de vista en la investigación que no quiero adelantar mucho, pero vamos a ir avanzando. Ahora, fiscal, en estas charlas, tanto con su esposo, familiares, allegados, compañeros, porque esto pasó frente a una institución educativa o en mediaciones, ¿hablan de algún tipo de amenaza previa en algún momento? ¿Ella mencionó eso? No, no. Hasta el momento no hablan de ese punto, ¿verdad? Prácticamente, por la hora que tuvimos ya ahí, la localidad de Tacuatín es una localidad bastante distante, como te dije, zona complicada. Y hasta el momento no tenemos reporte de algún tipo de amenaza ni de dónde provendrían, ¿verdad? Pero, como le dije, siempre por el hecho propio del momento, muchas veces, muchas veces por temor a contar cosas, ¿verdad? De gente que pueda tener conocimiento de alguna situación, pero se va distendiendo un poco más la situación y seguro va mal se da información de ese tipo. Tenemos el teléfono de la víctima con nosotros, que vamos a verificar, y después los médicos forenses pudieron extraer balas del cuerpo, que también, seguramente, van a ser protegados en la base de datos de la Policía Nacional. Estamos atentos. Doctor, para cerrar nomás, ¿ella a qué se dedicaba? Porque sabemos que estudiaba a la noche y tenía algún tipo de actividad específica. Y además de casa, además de casa, pero sí, sí. Tenía, de hecho, varios hijos que quedaron, pues, a novedades de ahora. Terrible. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho por su tiempo y vamos a estar atentos a las novedades de este caso. Dale, ok, ok, a la hora y siempre. Muchas gracias, fiscal Jorge Encina. Entonces, con relación a este caso que ocurrió en la zona de Tacuatín, nos decía el fiscal que van apuntando hacia un sicariato, no quieren comentar algunos detalles de lo que ya van manejando. Hablaron con su pareja que está en el Chaco, por ahí se diluye el tema del feminicidio eventualmente, y apuntan hacia algo, hacia una hipótesis más consolidada. Claro, nosotros vamos a seguir muy de cerca este caso que, insistimos, realmente ha conmocionado a la comunidad de Tacuatín.